El siglo XX empieza con un hecho trascendente que va a gravitar durante mucho tiempo sobre el destino de la nación panameña, la construcción del canal. Panamá acaba de separarse de Colombia y pasa de ser una provincia lejana y olvidada a ser una nación con promisorio futuro e inserción en la modernidad. En este escenario social crece Esther Negra, hija de un destacado miembro de la primera asamblea constituyente. Tras concluir sus estudios primarios en Penonomé, Taboga y Ciudad de Panamá, es becada por el gobierno para continuar estudios en Europa en el campo de la educación. Viajó a Bruselas y a varios países europeos, donde aprendió sus idiomas y conoció sus culturas. Y tras adquirir diversos títulos en el Instituto Pedagógico de Bathurst, Notre Dame, viajó a Estados Unidos para estudiar sus sistemas de educación. Volvió a Panamá a los 23 años y se incorporó a múltiples tareas educativas y culturales, todas orientadas a promover el desarrollo y progreso de la mujer, el niño, el obrero, el campesino y las comunidades indígenas. Cuatro años después, contrae nopcias con don Raúl J. Calvo, con quien tiene una hija a la que llaman Gloriela. Asistió a la primera conferencia panamericana de mujeres, organizada por la Liga de Mujeres Votantes de Estados Unidos. La educación de doña Esther se fragua en Europa, en colegios, en sociedades, en grupos, con un alto nivel de respeto y de cariño hacia la mujer. En Europa, en los tiempos en que doña Esther hacía sus estudios, radicada principalmente al principio en Bruselas, ya era una sociedad que distinguía a la mujer como un ente pensante, como un ente con una potencialidad cultural y política que acá en los países de la América Latina y en muchos otros países del mundo no se vislumbraba. Pero doña Esther tuvo la oportunidad, a través de la beca que el gobierno le dio por sus cualidades, de entrar en contacto con esas corrientes modernas del feminismo, de la participación de la mujer en la sociedad, no solo como madre, no solo como maestra, sino también como una consejera de este lugar y fuera de lugar en los asuntos sociales y políticos. Junto a otras mujeres prominentes de la época, realiza acciones que son reflejo de la presencia en suelo ismeño del pensamiento europeo, que trajeron obreros canaleros de orientación socialista y anarco-sindicalista, así como de mujeres norteamericanas de pensamiento progresista, que ya exigían el reordenamiento de la sociedad panameña sobre nuevas bases de libertad y progreso. Doña Esther Naira de Calvo en su vida fue una mujer multifacética, diría yo, pero hay dos facetas de ella fundamentales. Una es la faceta política de organizadora y promotora de los derechos de las mujeres, y entre estas el derecho al voto, como les decía, y la otra es su faceta de educadora. Ella fue profesora y fue profesora de literatura desde muy joven, educada, como les decía antes, en Europa y en Estados Unidos. A la par de esto, fue la época más fuerte de lucha. En el año 1936, ella y Clara González estuvieron en las gradas de la Asamblea Nacional porque estuvo a punto de aprobarse en ese momento el derecho al sufragio femenino, y ahí el Partido Nacional Feminista, en el que estaba Clara González, y la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer, lucharon juntas por conseguir eso. Eso no se pudo en ese momento, entre otras cosas, fundamentalmente, por la oposición de Juan de Noste Néstor Semena, que era el presidente de la época. Esas dos facetas, entonces, siempre van paralelas a la labor docente de ella como formadora de educadoras, y, por otra parte, esa lucha permanente por los derechos de las mujeres, que luego se concretó, y esto es quizá lo más conocido de ella, cuando fue una de las dos diputadas elegidas en la Asamblea para la Asamblea Constituyente en 1945, ella con Gumersinda Páez, ella como diputada nacional, Gumersinda Páez como diputada por Panamá. Doña Esther, en esa oportunidad, cumplió una labor muy importante, porque ella fue una de las nueve personas que integró la comisión que redactó, que elaboró el proyecto de constitución, la que luego sería aprobada en el año 46, donde se sanciona por primera vez la igualdad de derechos civiles y políticas de las mujeres, a todos los efectos. En 1911, Angélica Chávez, por primera vez, había pronunciado una conferencia sobre los derechos de la mujer. En 1923, lo hicieron Clara González de Beringer y Esther Neira de Calvo, la primera en el Instituto Nacional y la segunda en el Conservatorio. Yo creo que si volteáramos a ver un poco lo que vemos en Esther, una personalidad que para la época que ella vive es de un impacto extraordinario para una mujer, la mujer en nuestro país era segunda persona. Nace un poco de esa familia, de un abuelo revolucionario, jacobino, liberal, colombiano, que emigra a Panamá. Pero mi abuelo es un revolucionario que vivió permanentemente en la guerra de los mil días, con alado de Porras, entre esos jacobinos, que son derrotados al final, y él emigra, Porras todos sabemos que también sale del país, él emigra hacia Bocas del Toro, ¿de dónde sale con la República como constitucionalista? Curiosamente, como es la historia, el abuelo constitucionalista y la tía constitucionalista del 46, justamente para una de las cosas más importantes, que yo creo que se introduce como derecho ciudadano en el país y que representa ya lo que yo llamaría el modernismo del Estado panameño, que es el derecho al voto de la mujer. Uno de los primeros países realmente a darle un derecho al voto a la mujer. Yo creo que Esther en eso fue una visionaria. Primero, Esther tiene una formación muy universal. Esther, cuando tú ves lo que ella hace, va desde la enfermería hasta los procesos educativos, la pedagogía, qué sé yo, y al final fue profesora. Ella fue una gran profesora, además. En la educación fue un gran aporte lo que ella hace. Esa visión universal que escoge incluso en el extranjero, porque ya realmente nosotros para formarnos en esa época teníamos que salir. Ella vive el momento en que estamos construyendo un país, ¿no? Une eso con esa dimensión de la cultura que ella llega a labrar. Ese espíritu que le inculca el padre, mi abuelo, es la bandera de ella al final, que la lleva realmente a asumir esa brillante labor revolucionaria, feminista, por los derechos, sobre todo, por los derechos de la mujer, y que nosotros hoy día heredamos de esa parte cosas muy importantes. En el año 1926, organiza y preside el Congreso Interamericano de Mujeres, primer encuentro internacional feminista celebrado en Panamá, paralelamente al Congreso Bolivariano, en conmemoración del primer centenario del celebrado por Bolívar un siglo antes. Cuando solo cinco países de América reconocían el derecho de la mujer a votar y ser elegida para un cargo político, fue nombrada delegada de Panamá a la Comisión Interamericana de Mujeres y en 1949 la OEA la nombra secretaria ejecutiva de esa comisión. El gobierno había conferido a la mujer el derecho al sufragio en 1945 y al mes siguiente se convocan elecciones para la Tercera Asamblea Constituyente. Esther es electa diputada nacional. Durante su diputación fue autora de varias leyes para el desarrollo social, la seguridad ciudadana y la promoción de los menores. Se retira de la vida pública y representa a Panamá como embajadora en el Consejo de la OEA, participando en importantes reuniones regionales sobre derechos de la mujer. Varios organismos internacionales, universidades e instituciones le han concedido títulos y rendido homenajes en reconocimiento a su labor educativa, lucha feminista y reivindicadora de los derechos de la familia, la niñez, el campesinado y la educación panameña. Esther Neira de Calvo es un modelo femenino que inspira la igualdad de género, estimulada en la frase de Butros Butros Gali. La Tercera Asamblea Constituyente La Tercera Asamblea Constituyente La Tercera Asamblea Constituyente La Tercera Asamblea Constituyente Gracias por ver el video.